¡Ting dong! ¡Hola, hola, mis amigos! Señora Otis aquí, lista para trabajar con ustedes en fonética. Hoy es jueves, el 22 de abril. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Practicamos las combinaciones consonánticas FL, flecha, GL, globo, y TL, atlas. ¿Cómo vamos a practicar las combinaciones hoy? Escribiremos las cinco palabras de uso frecuente y después a escribir dos oraciones completas. Al final, tu trabajo es leer el librito Pasión por el Deporte en Ed Your Friend. ¿Por qué? Para ser lectores con fluidez. ¿Listos a empezar? Ok, vámonos. Aquí puede ver cómo se llama este niño. Pedro, bravo, bravo. Mira, Pedro. Hoy vamos a leer otra vez Pasión por el Deporte para aprender un poco más sobre Pedro y lo que hace en el gimnasio. Entonces, miren las fotos. ¿En cuál foto Pedro está en el gimnasio? ¿Aquí en la primera foto? ¿Sí? ¿O aquí debajo en la segunda foto? ¿Cuál es? ¿Arriba o debajo? ¿Arriba o debajo? ¿En dónde está en el gimnasio Pedro? Yo pienso que esa foto más abajo con una entrenadora haciendo el truco en el aire. Mira más aquí arriba. ¿Dónde está él? Mmm. En su casa. Excelente. Hoy yo quiero que te vas a leer otra vez en Add Your Friend y dibujarme qué hace Pedro en el gimnasio en tu libreta hoy. Yo quiero ver los trucos. Pero primero, yo quiero golpear la mesa para repasar las palabras de la semana. Vámonos a hacer el huevo. Golpear. Tú sabes cómo va a ser este huevo. Vamos a leer palabra y golpear la mesa por cada letra en la palabra. Después, vámonos a escribir las palabras también. Pero primero, a golpear. ¿Tienes manos listas? Ok. ¿Ojos listos? Todos, todos observan palabra aunque. ¿Qué son las letras en palabra aunque? Manos listas. A-U-N-Q-U-E La palabra es aunque. Ok. Palabra dos. Repites palabra da. ¿Qué son las letras en da? ¿Listos? D-A La palabra es da. Ok. Palabra tres. Obsérvala. Dame las letras en entre. ¿Listos? E-N-T-R-E La palabra es entre. Ok. Dos más. Repites palabra fin. ¿Qué son las letras en palabra fin? F-I-N La palabra es fin. Una más. Repites palabra lugar. ¿Qué son las letras en lugar? L-U-G-A-R La palabra es lugar. Es hora de sacar tu lápiz. Todos, todos necesitan sacar también tu libreta. Vamos a abrir una página nueva en donde podemos repasar una vez más esas cinco palabras de la semana. Todos van a empezar con fecha. Cuatro. Veinte dos. Dos mil veinte uno. Vámonos a repetir y escribir una vez más. ¿Listos? Ok. Aunque. Escribes a-un-c-c-c-u-u-e de queso. Aunque. Dedo. Repites y escribes da. D. A. Da. ¡Fabulosos! Vámonos a escribir esa otra palabra chiquita. Repite es fin. Y escribes en tu primera línea. F-I-N Fin. Con dedo, dos más para escribirme hoy, que son entre, repites entre, escribes entre, entre, dedo, una palabra más, es lugar, repites y escribes lugar. Por favor de checar tu papel, ¿todos tenemos cinco palabras? ¡Bravo! ¡Bravo! Después, vámonos a jugar, a formar palabras nuevas. Aquí pueden ver uno, dos, tres imágenes en la pantalla. Recuerden, si agregamos una terminación a algunas palabras, podemos formar una palabra nueva con un significado poco diferente. Voy a decir una palabra y pedirles que añadan la terminación que digo yo a la palabra. Ustedes tendrán que añadir la terminación, decir la palabra y explicarme también de lo que significa esa palabra nueva. ¿Listos? Ok, mírenme esta primera imagen. Repites palabra, veloz. ¡Fabuloso! A la palabra veloz, tú tienes que agregar la terminación mente. Ok, velozmente. ¿Qué es la palabra nueva, velozmente? Dime la palabra nueva. Velozmente. Muy bien. ¿Qué significa la palabra velozmente? Usa la palabra en una reacción. Como el niño puede correr velozmente. Excelente, excelente. Pero mira esa tortuga. No se mueve velozmente la tortuga. Repites palabra, lenta. Muy bien. Ahora vamos a agregar la terminación mente a la palabra lenta. Ok, lenta, mente. ¿Y cuál es la palabra nueva? Otra vez, lentamente. Lentamente. Excelente. Ahora usa la palabra lentamente en una oración. La tortuga camina. La tortuga camina lentamente. Ok, una más para practicar. Mira la última imagen. Repites palabra, lluvia. A esa palabra lluvia. Vamos a agregar la terminación oso. Lluvia, oso. ¿Qué palabra podemos formar? Lluvia, oso es lluvi, ¿qué? Lluvioso. Bravo. Usa la palabra lluvioso en una oración. ¿Qué piensas? Ay, si afuera es un día muy lluvioso hoy. Qué impresionante. Es hora de practicar más palabras con oso, osa o mente. Mira, aquí tenemos a, m, o, r, o, s, a. Podemos leer primero, a. Después de a, sílaba, mo. A, mo, ro, amoró. Al final, sa. Repites palabra cinco. Amorosa. Con mucho amor. Otra palabra, p, e, r, e, z, o, s, o. Ok, a la frente de palabra, vámonos a conectar. P, e, para decir pe. Después, r con e dicen re. Pe, re, z, o, repites sílaba, z, o. Al final, z, o. Dime toda la palabra que ves aquí. Pe, re, z, o, z, o. Pe, re, z, o, z, o. Aquí, muchas palabras más a repetirme. ¿Listos? Vámonos. Amoroso. Talentoso. Lentamente. Duramente. Exitosa. Libremente. Orgullosa. Alegremente. Tenemos uno, dos, tres, cuatro palabras aquí que terminan en mente. Uno, dos, tres, cuatro palabras que terminan en oso, osa. Bravo, bravo. Vamos a leer unas oraciones antes de escribir. Unas también en tu libreta. Practicas conmigo. Número cinco. Los deportistas entrenan duramente. Toda la reacción número cinco dice, los deportistas entrenan duramente. Termina aquí en mente. Ok, ahora seis. Ay, qué chiquito es. Leyes conmigo. Pedro. Es muy talentoso. Pedro es muy talentoso. Tú también eres muy talentoso. Ahora quiero ver su talento de escribirme dos oraciones. Es tiempo a sacar la libreta otra vez y preparar la siguiente línea con el número uno. ¿Qué vamos a escribir? ¿Listos? Repites la oración número uno. El talentoso deportista se prepara alegremente. Palabra con mente. Todos vámonos a escribir esa misma oración. ¿Listos? Número uno. Vámonos. El, mayúscula E. El, dedo, talentoso. Repites y escribes. Ta-len-to-so. Palabra con oso. Talentoso, dedo. De-por-tista. De-por-ti-sta. El talentoso deportista. Se prepara. Repites. Re-pa-ra. Re-ra-de-do. Palabra larga. A-le-g-re-mente. Repites y escribes. A-le-g-re-men-te. ¿Qué pones al final? ¡Ting-dong! El punto, por favor. Lees lo que tenemos. Mayúscula E. El, talentoso. Deportista. Se prepara alegremente. Punto final. Una más. Pausa el video. Si necesitas más tiempo, el número uno. O poner el dos. Y vámonos. Vámonos a escribir esta oración dos. Que dice, Su entrenador está muy orgullosa de él. Vámonos a escribir esa misma oración. Su entrenador. Mayúscula S. Su entrenador. Su entrenador. ¿Entre? Como la palabra entre. Entren-a-d-d-or. Entrenador. Su entrenador. ¿Qué más? Está muy orgullosa de él. Está. Uy. Escribes palabra. Está. Está. Está muy. Palabra larga. Orgulloso. Or. Gu. Ll. Ll. Lle llama. Oso. Palabra que termina en oso. orgulloso de él. Punto al final. Favor de checar que tienes el acento en la letra E de él. También en la A de está. Ley número dos que tenemos. Su entrenador está muy orgulloso de él. Punto al final. Todos necesitan empezar sus dos oraciones en mayúsculas y terminan las dos en puntos finales. ¿Tú tienes dos oraciones hermosas en tu libreta? ¿Sí o no? Espero que sí. Es tu turno a mover a Let Your Friend y leamos una vez más Pasión por el Deporte. Yo quiero ver en tu libreta qué hace Pedro en el gimnasio. No en la casa. Yo quiero ver qué pasa con él en el gimnasio. En tus libretas tienes espacio aquí para dibujarme Pedro en gimnasio y después tomar foto de tu trabajo de hoy. Gracias por hacer tu mejor hoy y hasta mañana.